Esquivalo, esquivalo, para un lado, para el otro lado. Raciona, raciona rápido, amigo. Adelante, para adelante. Esquivalo para el otro lado también. Te cuesta para el otro lado, no cruces las piernas. Vamos, que terminó. 30 segundos. Ahí va, bien, Ulises, bien. Raciona rápido, rápido. No hay gen que se acomode, ¿eh? No hay gen que se acomode. ¿Ve? Dale, dale, dale. Bien, bien, ahí, racionó rápido. Vamos, Ulises, move los hombros, move los hombros, Ulises. No, que te cruces las piernas, eso te cuesta más. A ponerte en guardia. Move los hombros, move los hombros, a ver eso. Vamos, se termina. Move los hombros, esquivalo para el otro lado también. 15 segundos. Ahí, esquiva, 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 así, 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 así. 10 segundos, vamos. Eso, dale, dale, move el hombro, move el hombro para el otro lado. Move el hombro, no hagas siempre lo mismo. Move para el otro lado. No para abajo, para el otro lado. Ahí. No tan abajo. 9, 8, 7, 6, vamos que termino. 5, 4, 3, tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!